Tengo buenas y malas noticias. Empecemos por las buenas. Mi libro de teoría musical ya alcanzó un nivel digno de publicación. Es decir, ya puedo hacer público el link para descargarlo de manera legal y gratuita. Tomó mucho tiempo hacerlo y me encantaría escuchar las opiniones de personas interesadas en él. El libro se puede descargar desde mi página oficial, que al fin tuve tiempo de hacerlo. Solo basta con entrar al enlace en la descripción de este video para descargar mi libro, el ABC de la teoría musical, en formato PDF. Además, el libro estará disponible en otras plataformas de distribución. Algunos leales al canal habrán notado que cada cierto tiempo voy publicando transcripciones de partituras para piano. Aún está incompleto y tomará años acabarlo. Si quieren, descarguen ese también, aunque está hecho con motivos de preservación más que de publicación. Volvamos al tema principal. El libro de teoría musical. Posee un orden de contenidos que creo adecuado para empezar con la teoría musical. Y termina adentrándonos un poco en la armonía tonal. Además, ¿recuerdan lo especial de este libro? Será un videolibro, lo que significa que cada capítulo de este libro se convertirá en un video para este canal. Aquí entran las malas noticias. Todos crecen y a medida que crecemos nos quedamos sin tiempo. No quiero sonar existencial, pero me estoy quedando sin tiempo. Apenas tuve tiempo para hacer este video y eso es porque para este tipo de videos creo animaciones, dibujos, voiceovers, se edita el audio, se edita el video y las transiciones, etc. Entonces ya no puedo hacer videos tan elaborados. Buscaré una manera que me posibilite hacer videos en corto tiempo y de calidad consistente. Las malas noticias es que necesito tiempo, unos meses, para ajustar mi calendario y reprogramar mi estilo a algo un poco más simple y efectivo. Hasta ese entonces os invito a compartir, no este video, sino el libro que considero ayudará a mucha gente en el futuro. Fue un gusto hablarles otra vez. Espero puedan verme en modo dibujo en el futuro, pero por ahora llegó el momento de ser un poco más real. Llegados a este punto tengo que decir gracias a todo aquel que se suscribió al canal. De verdad, alcanzar esta cantidad de suscriptores es algo que pensé que iba a tardar mucho más tiempo. Gracias a ti porque me inspiras a continuar en esta pequeña travesía que llamo a un canal de YouTube.